Hola, ¿cómo están? Soy Efraín Benzaquén y vamos a empezar con el tema de sistema digestivo para la materia de la atamia y nutrición, la parte de histología. Ahí vamos. Bueno, generalidades del sistema digestivo. Le podemos decir sistema digestivo o aparato digestivo en forma distinta. Algunos libros le dicen sistema, otros libros le dicen aparato. Yo le puse sistema porque el ROS, que es el libro elegido como bibliografía oficial, le pone sistema, pero son sinónimos. No nos enredemos en esa discusión. El sistema digestivo está formado por todo lo que es el tubo digestivo y las estructuras asociadas. El tubo digestivo va desde los labios hasta el ano, es decir, incluye la boca, la faringe, el esófago, el estómago, todo el intestino que se divide en distintas porciones, fino, grueso, el fino tiene sus divisiones, el grueso también. Y por último, el orificio anal. Generalmente mide alrededor de unos 9 metros, si lo pudiésemos estirar a todo este tubo digestivo. Y tiene un montón de estructuras asociadas, que son, por ejemplo, la lengua, los dientes, entonces, eso obviamente está en la boca y se ocupan de la masticación, también las glándulas salivales. Y luego, órganos complejos como el hígado y el páncreas y la vesícula biliar. Son las estructuras asociadas a este tubo que permiten el desarrollo de sus funciones. Repito entonces, el tubo digestivo mide unos 9 metros, está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino y el ano. Y las estructuras asociadas son la lengua, los dientes, las glándulas salivales, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Continuamos. Bueno, ¿cuáles son las funciones del sistema digestivo? Obviamente, la primera función, la más importante, es la digestión, que consiste en el procesamiento de los alimentos para extraer de ellos las moléculas nutricionales, ya sea aquellos oligoelementos como el magnesio, las vitaminas, etcétera, o las macromoléculas que van a ser divididas por todo el proceso de digestión para garantizar la absorción. Las grandes macromoléculas orgánicas nos estamos refiriendo a las proteínas, los glúcidos, los ácidos nucleicos y los lípidos. Todas estas sustancias, obviamente, están contenidas en estructuras en los alimentos y el sistema digestivo va rompiendo esa estructura en un primer momento por una función mecánica y ya en la boca, a través de las glándulas salivales, a través de la saliva, empiezan los procesos enzimáticos que van a empezar a separar todas estas moléculas para poder posteriormente absorberlas a nivel del intestino. Para este proceso de digestión hay una función mecánica, de la cual lo más importante es la masticación a nivel de la boca, pero también es muy importante los movimientos de mezcla en el estómago y por supuesto hay un montón de secreciones donde están las enzimas que van a ir rompiendo esas moléculas para convertirlas en moléculas absorbibles y también está la función del cambio de pH para el cambio de configuración proteica y para el mejor funcionamiento del pool de enzimas que van a digerir esas macromoléculas. La siguiente función, por supuesto, que es consecuencia de la digestión, es la absorción. Es decir, la digestión se hace en función de poder absorber las moléculas y hay todo un sistema específico para absorber estos nutrientes con receptores específicos, muy desarrollados en la primera porción del intestino delgado, pero a lo largo de todo el intestino hay funciones de absorción. Ya hemos visto en el primer parcial cómo son las células especializadas en absorción. También da una función de barrera, porque lo que hay que tener muy claro es que todo el espacio de la luz del tubo digestivo es espacio extracorporal, ese espacio externo. Entonces, todo lo que esté por acá está en la parte exterior de nuestro cuerpo y no debe ingresar a la parte interior, para lo cual el epitelio genera una barrera selectiva que obviamente no es perfecta y por eso a veces podemos intoxicarnos, podemos envenenar, pero evita el paso de un montón de moléculas no deseables y también es una barrera química porque las enzimas digestivas que están, por ejemplo, a nivel del estómago y el pH ácido no atraviesa esa barrera. En ese caso, esta barrera también es física y química. Y la barrera también es inmunológica porque obviamente bacterias, parásitos, virus, muchos de ellos no pueden pasar al interior, pero otros sí pasan. Entonces ahí aparece la otra función, que es la función inmunológica, que es el gran desarrollo a lo largo del tubo digestivo de células del sistema inmune que en el caso de que haya microorganismos que puedan sortear esta barrera física van a ser reconocidos, atacados por el sistema inmunológico y se va a producir una expansión clonal contra ese antígeno para que todo el cuerpo esté preparado para atacarlo. Este es un proceso de lucha que a veces, en la gran mayoría de las veces, es exitoso, pero cuando no es exitoso se producen las enfermedades. Por ejemplo, el coronavirus puede entrar por vía digestiva y el sistema de barrera y el sistema inmunológico no es efectivo y por eso la enfermedad prolifera. Ya vamos a ver que a lo largo de todo el sistema digestivo están estas estructuras de órganos linfáticos muy desarrollados que es donde se produce la expansión clonal contra el antígeno que haya ingresado a través de células que primero, obviamente, lo fagocitan, exponen los antígenos, etc. Y por último es la excreción, que todo el material sobrante de los alimentos incorporados se excreta en forma de materia fecal. Continuamos. Bueno, seguimos con las generalidades del sistema digestivo. A lo largo de todo el tubo digestivo, empezando por el esófago principalmente, que es donde se estructura lo que es el tubo digestivo propiamente dicho, vamos a encontrar cuatro capas. Una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular y una capa adventicia o cerosa. Repito esto. A lo largo de todo el tubo digestivo, vamos a encontrar con distintas características y con distinto nivel de desarrollo, cuatro capas. Siempre se van a poder distinguir las cuatro capas, pero van a tener sus particularidades en cada órgano. O sea, no es lo mismo en el esófago que en el colon, pero se mantienen igual las cuatro capas. Entonces la primera capa es la capa mucosa, que contiene el epitelio, contiene una capa muscular de la mucosa, contiene lo que se llama la lámina propia, que es todo el tejido conectivo subepitelial propio de la mucosa. Después, más, esto ya lo vamos a ver con detalle, después más abajo tenemos la submucosa. Luego tenemos la muscular, que generalmente tiene dos capas, una muscular interna y una muscular externa. Y acá suele haber una confusión, porque algunos libros llaman a toda la capa muscular, muscular externa, haciendo referencia a la muscular de la mucosa como muscular interna. Esto no es deseable. Lo ideal es aclarar que la muscular de la mucosa es una fina capa muscular subepitelial, y que la capa muscular del tubo digestivo tiene dos componentes, uno interno y otro externo. Después la adventicia, que en algunos lugares tiene tejido conectivo, y en otros lugares es directamente el mesotelio, por eso se lo llama la cerosa. Toda esta estructura de lo que es el tubo digestivo en sí, desde el esófago hasta el ano, lo vamos a ver en un próximo video. Esto es simplemente una introducción, y nos interesa que les quede el concepto, que el tubo digestivo tiene cuatro capas, desde la luz, digamos, hasta la cerosa tiene cuatro capas, y que la mucosa incluye el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Continuamos. Bueno, vamos a hablar un poco de la boca y sus estructuras asociadas. La cavidad bucal se divide en dos sectores. Un sector que se llama vestíbulo, que es lo externo a los dientes, es decir, el espacio que está entre las mejillas, los labios y los dientes, y la cavidad bucal propiamente dicha, que es interior a los dientes, y que tiene sus límites, que lo vamos a ver en una siguiente diapositiva. La lengua es un órgano muscular y sensorial complejo, que alberga el sentido del gusto, la mayoría de las estructuras de los corpúsculos que detectan el gusto están en la lengua, la gran mayoría, y además la lengua es fundamental para el habla, para la masticación y para la deglución. Ustedes saben que es una estructura muscular, que tiene músculos que están todos dentro de la lengua, que se llaman intrínsecos, y tienen músculos que se insertan sobre la lengua, pero que tienen su origen fuera de la lengua, se llaman extrínsecos, y tiene un montón de tabiques de tejido conectivo en el cual se insertan estos músculos. Por último, en la lengua tenemos las glándulas salivales, que se dividen en dos grupos. Las glándulas salivales mayores, de los cuales hay tres pares, que son las que tienen en la imagen, la parótida, que tiene su conducto excretor bastante largo, la submaxilar y la sublingual, estas las vamos a estudiar en un próximo video, y luego hay una multitud de pequeñas glándulas salivales, que no tienen un conducto excretor largo, sino que tienen porciones excretoras pequeñas, y que se las denomina según la zona en la cual se encuentran. Si están en la lengua son linguales, en los labios labiares, cerca de las muelas molares, en el paladar palatina, sino el resto de la boca, mejillas, etcétera, bucales. Continuamos. Bueno, ¿cuáles son los límites de la cavidad bucal propiamente dicha? Lo que llamamos cavidad bucal propiamente dicha. Vamos por delante y los laterales tenemos la dentadura. O sea, por arriba tenemos adelante el paladar duro y por detrás el paladar blando. Es decir, por arriba tenemos el paladar, que tiene una parte dura, que como vemos acá, tiene una estructura ósea, y luego tiene una estructura membranosa, que es el paladar blando. Hacia atrás obviamente tiene el istmo de las fauces, es decir, el agujero por donde pasa el bolo alimenticio, y da el ingreso a lo que es la orofaringe, es decir, la parte de la faringe conectada con la boca. Y por debajo tenemos la lengua y el piso de la lengua, como se ve perfectamente en este dibujo, donde además tienen todos los huesos, con sus nombres que forman parte de la cara, los labios, los dientes, las distintas porciones de la faringe, la laringe, etcétera. Continuamos. Bueno, les decía que el sistema digestivo tiene un importante componente inmunológico, al igual que el sistema respiratorio. Lo interesante es que a nivel de las fauces, tenemos todo un anillo de material inmunológico, de material linfático, que recibe el nombre de anillo amigdalino de Gualdeyer. Este anillo amigdalino contiene nódulos linfáticos organizados que reciben el nombre de amígdalas, y a su vez estas amígdalas reciben su nombre por el sector donde se encuentran, porque tienen una presencia permanente, es decir, son estructuras claramente fijadas, claramente desarrolladas en determinados sectores y claramente organizadas. Son como pequeños órganos dentro de los otros órganos. Entonces tenemos las amígdalas palatinas, que están acá al lado del Istmo de las Fauces, que son las que más se ven cuando tenemos una faringitis que se hinchan arriba y a los costados de la boca. Tenemos las tubáricas, que están un poco más arriba a nivel de la nasofaringe, sobre las paredes laterales de la nasofaringe, que son las que vemos acá en azul en la imagen. Tenemos las adenoides o faringas, que están más arriba en el techo de la nasofaringe. Cuando permanece la inflamación de estas amígdalas, nos da una voz que se llama voz nasal, porque se dificulta la resonancia que normalmente tiene la nariz y los senos paranasales en la voz, o sea que la voz suena como si tuviésemos la nariz tapada. Y luego tenemos las amígdalas linguales, que como les dije antes, la lengua se divide en dos tercios anteriores que está cubierta de papilas y en el tercio posterior que tiene un componente linfático y ese componente linfático son justamente las amígdalas linguales que acá se ven en verde, esto lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva. Lo que tienen en la imagen abajo es el corte de una amígdala faringea donde se ve claramente el epitelio estratificado para queratinizado, acá con la punta de flecha azul se ve la queratina, todo esto que tiene la letra E es el epitelio y vamos a ver que en el epitelio hay una gran invasión de linfocitos y luego ya está este nódulo linfático con su centro germinativo indicado con la letra G y lo que vemos marcado acá con el asterisco es un montón de células descamadas de la capa para queratínica y estos puntitos negros que tiene alrededor o bien vasófilos mejor dicho son un montón de linfocitos que están en la parte externa del epitelio ya cumpliendo su función. Continuamos. Bueno, fíjense, dentro de la cavidad bucal encontramos dos tipos de mucosa claramente diferenciados. Un sector donde tenemos una queratinización que es para queratínico porque vemos una queratinización que mantiene los núcleos celulares y vemos que la capa granulosa que veíamos tan claramente en la epidermis apenas se puede percibir. Esto se llama epitelio plano estratificado para queratinizado y luego tenemos un epitelio plano estratificado sin queratina en otros sectores de la boca. Esta estructura, esta mucosa con el epitelio para queratinizado se llama mucosa masticatoria y está en el paladar duro, en las encías. Si ustedes mismos las pueden percibir su mayor espesor palpándose con la lengua las distintas partes de la boca. Además de tener este epitelio para queratinizado la mucosa masticatoria tiene una lámina propia bastante ancha y que en la superficie es relativamente laxa, muy celular y muy elástica pero que luego más abajo tiene un sector bien denso. En la parte superficial laxa, rica en células y elastina, hay una importante presencia de vascularización y de nervios sensitivos por eso es muy sensible al dolor y a las temperaturas. Cuando nos quemamos duele muchísimo toda esa zona del paladar no se las tengo que ni decir. La mucosa de revestimiento es el otro tipo de mucosa que vamos a encontrar en la cavidad bucal que recubre la parte interior de los labios, las mejillas, la superficie ventral, es decir, de abajo de la lengua y el fondo del paladar que es el paladar blando. Es un epitelio mucho más fino y lo van a ver así, plano estratificado sin queratinización. Es interesante que la submucosa está bien definida porque vamos a encontrar una gran presencia de colágeno y sobre todo de elastina y se une a los músculos que le dan movilidad. Ustedes saben que pueden mover las mejillas así como estos músculos de la mímica se insertan en la dermis de la parte externa de la cara siendo músculos que mueven la piel de la cara obviamente también se insertan sobre la submucosa o llegan hasta la estructura de colágeno de la submucosa de la parte interior de la boca es decir de las mejillas. Bueno, esto queda bastante claro cualquier cosa dudas me pueden preguntar continuamos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito más en profundidad de la lengua y el resto del video va a ser sobre la lengua el resto de los temas los vamos a dejar para próximos videos así que entonces vamos a repetir este concepto que la lengua es un órgano muscular y sensorial complejo alberga el sentido del gusto o la gran mayoría de las estructuras que detectan el gusto que son los corpúsculos gustativos y además es fundamental para el habla para la masticación para acomodar los alimentos en la boca y masticarlos y sobre todo para la deglución. La cara dorsal o superior de la lengua está dividida en los dos tercios anteriores y en un tercio posterior por un surco terminal que tiene forma de B y acá no está dibujado pero estaría a esta altura justo este dibujo que elegí no representa el surco terminal pero acá hay como una hendidura por detrás de estas estructuras circulares que se llaman papilas calisiformes hay una hendidura que se llama surco terminal y posterior al surco terminal tenemos estas formaciones linfáticas que son las amígdalas linguales los dos tercios anteriores es decir todo lo que nos podemos ver y tocar tenemos una mucosa especializada que está formada por cuatro tipos de papilas ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas qué son las papilas de estos cuatro tipos de papilas tres tienen corpúsculos gustativos que son las fungiformes las foliadas y las calisiformes y luego tenemos las filiformes que tienen una función mecánica esto no se preocupen porque lo vamos a ver con detalle en las próximas diapositivas bueno fíjense estas son las famosas papilas filiformes estas están por toda la superficie dorsal o superior de la lengua son estructuras cubiertas por epitelio donde en el sector posterior tienen una mayor queratinización obviamente que por dentro tienen una invaginación o evaginación mejor dicho de tejido conectivo que le da estructura y las puntas de estas papilas filiformes van hacia atrás es decir que si nosotros tuviésemos que señalar que es anterior y que es posterior esto es anterior y esto es posterior porque las puntitas siempre van hacia atrás lo cual es muy importante para empujar los alimentos al momento de la deglución y por eso la parte superior y la parte posterior están más queratinizadas porque son las que más rozamiento reciben la función de estas papilas filiformes es una función mecánica que tiene que ver con aumentar la adherencia de los alimentos a la lengua a los fines de manipularlos mecánicamente para la masticación y para la deglución continuamos bueno luego de las papilas filiformes las que siguen en número que también están distribuidas por toda la lengua son las papilas fungiformes fungi viene de hongo de hongo en italiano porque tiene esta forma de honguito acá no se ve demasiado la forma de honguito pero si uno continuase esta línea por el plano de corte justo pasó por el epitelio pero podría ser más profundo este surco tendría una forma relativamente de un honguito bueno independientemente de si le encontramos o no la forma de honguito tenemos que saber que estas papilas están distribuidas por toda la lengua entre las papilas filiformes que son más abundantes hacia la punta de la lengua y que sobre el epitelio dorsal es decir en la parte más superior tienen corpúsculos gustativos están bastante vinculadas a los sabores dulces y salados los corpúsculos gustativos de estas papilas en particular con ese tema no nos vamos a meter demasiado lo importante es que son las más abundantes después de las filiformes y que ya tienen están distribuidas por toda la lengua también es importante y que tienen corpúsculos que a diferencia de las filiformes tienen corpúsculos gustativos continuamos bueno otro tipo de papilas gustativas se dice gustativas a los tres tipos de papilas que tienen justamente corpúsculos gustativos otro tipo que les decía son las foliadas las foliadas en el ser humano se ubican sobre los laterales de la lengua en el tercio posterior del tercio anterior es decir en la zona relativamente media de los bordes de la lengua y generalmente ustedes van a ver cortes de lengua de conejo están muy desarrolladas en varios animales en los conejos en los gatos pero en el ser humano no están muy desarrolladas lo interesante que son una serie de papilas bastante paralelas entre sí separadas por importantes surcos interpapilares este sería un surco interpapilar este sería otro este sería otro el epitelio bueno obviamente el epitelio de la lengua relativamente paracelatinizado y tienen importantes prolongaciones bien vascularizadas y bien inervadas de tejido conectivo en su interior bueno acá se ve con toda claridad la estructura del epitelio como el epitelio se invagina hacia el tejido conectivo y como el tejido conectivo se vagina hacia el epitelio y en el centro vemos un vaso con toda claridad que ocupa la mayor parte del centro de la papila las estructuras que están señaladas con la letra B corresponden a los corpúsculos gustativos y la punta de flecha indica una estructura bastante eosinófila que es el poro gustativo o la fosita gustativa pero vamos a llamarlo poro gustativo que es por donde ingresan las sustancias saboríferas y se ve bien eosinófilo porque las mismas células desostén el corpúsculo gustativo que ya las vamos a ver secretan una musina que tiene la función de fijar a las sustancias saboríferas fíjense que estas papilas son muy ricas en botones gustativos acá vemos dos acá se pueden distinguir otros dos acá se pueden distinguir dos acá también bueno están muy desarrollados y sobre estas fosas va a haber secreciones que van a permitir el lavado y la renovación de los sabores esto lo vamos a ver bien en la próxima diapositiva en las papilas calisiformes donde están estas glándulas cerosas muchísimo muchísimo más desarrolladas pero tiene que quedar claro el concepto de la característica de la papila foliada que está sobre los costados de la lengua que son bien ordenadas situándose paralelamente una de otra y que sobre los costados sobre los surcos tiene abundante cantidad de botones gustativos o de corpúsculos gustativos continuamos bueno y por último las papilas calisiformes con forma de calis pero la verdad que yo en forma de calis no le veo podríamos imaginarnos una copa abierta hacia arriba bueno lo importante es que estas papilas son muchísimo más grandes se encuentran por delante del surco terminal el que tiene esa forma de B estas si son bien visibles macroscópicamente están en número de 8 a 12 en la lengua del ser humano y están rodeadas por una invaginación circular por un foso circular hacia el cual apuntan los corpúsculos gustativos en el fondo de ese foso circular desembocan las glándulas cerosas que se llaman glándulas de Bob Ebner que van lavando permanentemente la estructura que rodea los corpúsculos gustativos para renovar los sabores continuamos bueno y acá tenemos a más aumento los corpúsculos gustativos los corpúsculos gustativos son estructuras intraepiteliales que tienen una forma ovalada con un poro superficial poseen tres tipos celulares las neuronas que son como toda neurona una célula con el núcleo redondo grande con la cromatina laxa con el núcleo lo evidente acá vemos una con la punta de flecha azul acá vemos otra acá vemos otra obviamente estas células neuroepiteliales son las que tienen la función sensorial tienen sus dendritas hacia el poro gustativo y hacia la parte basal reciben terminaciones nerviosas de los pares craneales 7 9 y 10 que son los pares craneales que llevan la sensación del gusto hacia el sistema nervioso central después rodeando estas células claras que son las neuroepiteliales tenemos células oscuras que llaman células de sostén que son células alargadas que son esta célula que ven acá esta célula que ven acá esta que ven acá con punta de flecha roja van desde la membrana basal a la superficie apical algunos autores dicen que podrían después diferenciarse en las células neuroepiteliales porque estas células neuroepiteliales tienen una vida relativamente corta de unos 10 días aproximadamente de promedio y por último encontramos células basales que serían células madre que darían origen a los otros tipos celulares y son muy difíciles de ver sin técnicas de inmunohistoquímica pero corresponderían a los núcleos que están acá sobre la membrana basal lo que señala la flecha roja no tiene nada que ver con los botones gustativos y es simplemente una mitosis de una célula de el epitelio de la lengua bueno vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se distribuye el sabor y los tipos de sabores pero histológicamente es importante que tengan el concepto de cómo se ve y cómo funciona un corpúsculo o botón gustativo con un pequeño poro sobre el cual las células de sostén secretan namusina a ese poro ingresan las sustancias saboríferas y son captadas por los distintos tipos de células neuroepiteliales que detectan distintos sabores sobre la superficie están todas las glándulas salivales glándulas cerosas específicas que van limpiando permanentemente y van disolviendo las sustancias que nos van a proveer el sabor para que obviamente sean captadas por las células y que luego dejen libres los receptores para que lleguen otras sustancias igual que como vimos en el tema del olfato y ya que menciono esto es importante marcarles que el sistema del gusto es bastante limitado y se complementa con el sistema olfativo por eso cuando estamos resfriados que perdemos el sentido del olfato perdemos perdemos gran parte de la capacidad de captar sabores porque hay una complementación entre la recepción del gusto de los corpúsculos gustativos que es relativamente limitado a cinco sabores en particular que ahora los vamos a ver en la siguiente diapositiva mientras mientras que el olfato puede detectar muchísimos más matices así que este es un concepto muy importante la combinación de ambos sistemas sensitivos para la percepción final de los sabores continuamos bueno y fíjense esta es la última placa de este video es una placa bastante sencilla donde numeramos los distintos sabores que perciben que se perciben químicamente en el ser humano bueno en todos los animales en general pero acá tienen un esquema de en qué sectores de la lengua se especializa cada sabor o mejor dicho en qué sector de la lengua en qué sector la lengua se especializa para percibir cada sabor entonces en la punta de la lengua está más desarrollado la percepción del sabor dulce en la punta y los costados anteriores está más desarrollada la percepción del sabor salado sobre los laterales posteriores está más desarrollada la percepción del sabor ácido sobre la parte posterior superficial o superior de la lengua tenemos más desarrollada la percepción del sabor amargo y en toda la estructura de la lengua se desarrolla el sabor unami que quiere decir sabroso en japonés que fue la última percepción que se descubrió y por eso recibe este nombre en japonés que es sensible al glutamato por ejemplo al aspartato y complementa y potencia el resto de la percepción de sabores todos estos sabores reciben un estímulo en las células neuroepiteliales que generan la apertura y cierre de canales iónicos a través de segundos mensajeros por la cuestión bioquímica no nos vamos a meter pero si es muy importante que ustedes sepan donde están los sectores que captan los sabores que cada mecanismo cada sabor tiene un mecanismo de percepción un receptor en particular y que a nivel ya del sistema nervioso central se complementan la percepción de estos sabores se integran con las percepciones olfativas bueno esto es todo por este video obviamente me pueden hacer preguntas en el canal de youtube en la plataforma o por facebook y vamos a seguir en un próximo video con las glándulas salivales esto es todo chau 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 chau